En este camino que venimos recorriendo, asignando a cada letra de la palabra valores un determinado valor utilizando esa letra como inicial, al llegar a la O se me ocurrió que había varios valores que yo podría ajustarle a esa letra. Podría, por ejemplo, hablar del valor del orden como estructura, el orden interno, el orden externo, hablando de las consecuencias que tiene perder de vista este valor de vivir desordenadamente, de actuar sin un orden de prioridades. Pensé también que podría utilizar la O para hablar sobre el optimismo, un valor tan importante, pero no para saber que todo va a estar bien porque sí, sino el optimismo que nos hace saber que siempre hay algo por hacer y el deseo de hacerlo. Y conectado con esto, pensé que podría hablar del valor de la obra, del trabajo, de lo que uno hace, pensando en aquella palabra latina que le da origen, opus. Pero después se me ocurrió que necesitaba y me urgía hablar de un valor muy olvidado, el valor de lo obvio, el valor de las cosas que son como son. La importancia que tiene darse cuenta que nada puede ser cambiado si no se empieza por el lugar en el que estamos. Reconocer que las cosas son como son, que las dificultades están allí, que nuestras limitaciones son verdaderas y reales, que es el principio de poder hacer algo para cambiar una realidad que no nos gusta. Si no somos capaces de comenzar por aceptar que las cosas son como son y no como fueron, entonces no podemos actuar. No se soluciona el problema del hambre, ni el de la delincuencia, ni el de la pobreza, ni el de la violencia, ni el del analfabetismo, solamente pensando cómo nos gustaría que sea, solamente recordando cómo fue en algunos tiempos mejores. Hace falta partir de las cosas como son y reconocer que son como son, aunque esa realidad no me gusta, si queremos cambiarla. Hace muchos años, una de mis maestras más importantes, la doctora Adriana Schnaque, una médica chilena que enseñó los principios de la Gestalt para todos los profesionales gestálticos de Argentina, nos contó una historia. Un hombre va en camino a una ciudad a cumplir un sueño, pero en el camino se encuentra con un río, un río muy caudaloso, que parece habitado por animales que él no conoce, muy ancho para saltarlo y quizás demasiado profundo para caminar por él. Al encontrarse con ese río, tiene una primera fantasía, dice, ah, yo me imaginaba que la ciudad estaría antes del río. Y después dice, aquí debería haber un puente. Y después piensa, aquí tendría que haber un botero que te lleve al otro lado. Y después dice, imagino que en algún momento el caudal bajará. Y después piensa, me gustaría que no sea tan profundo. Y después comienza a caminar por ese río, pensando que el río es como él se lo imagina. Casi muere en el intento. Y finalmente piensa, la ciudad debería estar de este lado, y yo debería haber nacido del otro lado. La mayoría de las veces pensamos cómo deberían ser las cosas, cómo fueron, cómo nos gustaría que sean. Y nos olvidamos de cómo son. Nos olvidamos del valor que tiene lo obvio. En medicina hay un axioma muy gracioso, que los médicos nos repetimos cada vez que nos enfrentamos con un diagnóstico médico de algún tipo. El axioma, que hoy comparto con usted, dice más o menos así. Si tiene cabeza de pato, y tiene plumas de pato, y tiene patas de pato, y grasna como un pato, no dudes, es un pato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!